El caso Monte Carlo en su pieza de San Bartolomé ha quedado cerrado hoy tras una pequeña vista celebrada en el Palacio de Justicia de Lanzarote por parte de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Finalmente no hubo juicio tras el pacto alcanzado por las defensas de los acusados con Fiscalía, quienes se vieron obligados a reconocer los hechos a cambio de fuertes rebajas en las peticiones de pena. Hoy la sección sexta iba a celebrar la primera de las tres jornadas del caso Monte Carlo, donde se juzgaban principalmente al exinterventor de Arrecife, Carlos Saenz, y al empresario José Vicente Montesinos, acusados ambos de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Por todos estos delitos inicialmente se solicitaba dos años de cárcel a Saenz Melero para quedar finalmente la pena en tres años tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. A José Vicente Montesinos, el inspector de tributos que contrató el Ayuntamiento de San Bartolomé entre 2002 y 2007, también se le ha rebajado la pena aún más, de 12 años a un año y medio de cárcel. El resto de los acusados, el exalcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, el exconcejal de Hacienda, Javier Betancor, y el técnico del Ayuntamiento, Luis Manuel Rodríguez, acusados todos de ellos de malversación y de prevaricación, se le ha rebajado la pena de cuatro años iniciales a uno solo, tras ese acuerdo con Fiscalía que les obliga a reconocer las imputaciones.